Los tenemos desde hace más de 10.000 años como fieles compañeros. Pero... ¿sabemos todo sobre los perros? Hoy en Bestiario, 5 cosas que no sabes de los perros. ¡Rabar! Son comestibles. Sabemos que en algunas culturas incluyen los perros en su dieta, como la china, la coreana o incluso la mexicana. Pero según un reciente estudio de la Universidad de Maine, analizando excrementos de nuestros antepasados hace 10.000 años, encontraron un pequeño huesecito de un animal. Entonces, investigando en qué se componía nuestra dieta, encontraron que era un hueso de perro. Es decir, hace 10.000 años se ve que comíamos perro casi hasta para desayunar. No me gusta. ¿Lo has probado? No. Puede estar bueno. Quién sabe. Los perros son envidiosos. Según un estudio de la revista Proceeding, hicieron un experimento. Entonces, a los perros les iban proponiendo retos y cuando los conseguían, pues les premiaban. Cambiaron la dinámica y solo premiaban algunos de ellos. Por supuesto, imagínate. Los que no eran premiados acabaron siendo agresivos, empezaron a dejar de mirar incluso a sus compañeros. Así que sí. Si tienes un perro y empiezas a acariciar a otro, se va a poner bien celoso. Tienen un reloj interno casi perfecto. Esto no quiere decir que sepan si son las 5 y 20 o si está a punto de hacerse de noche. Esto quiere decir que son capaces de convertir los estímulos en rutinas. Y de esta forma son capaces de saber si estás a punto de darles de comer, si es tu hora de llegar a casa o incluso si es la hora de sacarlas a pasear. Pero ¿y eso cómo lo hacen? Pues se agregan determinadas hormonas en intervalos de tiempo regulares. ¿Qué hay que ver con estos perros? Los perros sudan por la lengua. Sí, sí, no tienen las glándulas sudoríparas como los humanos. Ellos excretan por la lengua, por eso, por ejemplo, igual os creéis que ¡Ay, le voy a dar de comer a mi perro! ¡Mira lo que contento! Está como salta, mira cómo está con la lengua. ¡Fuera! Pues no, no está pensando que rico va a estar todo y ya estoy salivando. No, en realidad, con la emoción de ir a comer, le aumenta la temperatura corporal. Y por eso excreta y está sudando. ¿Eso lo sabías? No. Los perros cuando están contentos mueven la cola hacia la derecha. En un reciente estudio se ha observado que cuando tienen sentimientos alegres la cola se mueve siempre hacia la derecha. Y es en ocasiones cuando están tristes o incluso pueden llegar a sentirse celosos porque su dueño está con otro perro cuando la mueven hacia la izquierda. ¿Y tú hacia dónde cargas? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Yo a la derecha siempre. ¡Ay, qué felices! Hoy me ha traído mi propio perro translator, así que os propongo que nos sigáis en Twitter, que le deis a Me Gusta en Facebook, que nos comentéis y que os suscribáis en nuestro canal de YouTube. ¡Hala! Y nos vemos la semana que viene. Aquí os dejo. Traduce, traduce. Bueno, y solo nos queda... En fin, me haces la mano. Ya. Muy bien. Te parece genial. Amazing. Amazing. Pues que...